¿Qué pasa? Ay no, lojera Al APEC ¿Todo no te animas del pendejo del Fortnite? Pero puede ser de teca hasta septiembre No, no ¿Todo tengo este mes? ¿Sabes? A tu ya empezó el del Black Desert ¿Para qué sirve el Black Desert? Sí me va mucho, mi hijo Jajaja ¿Te duele que el tu el Black Desert, güey? Este ahora jugamos, Valti, güey Sí, pero estás de día Jajaja Madre, güey Ay, madre Cómo te gusta, güey ¿Es de los mapas oficiales, güey? No más que está de día el mapa Te vas perdida, te vas perdida Eh Mejor pear más cuerpo, cuerpo ¿No ves? No 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 ¿Conoces a José Madero? No 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 ¿The Jajaja? Eh, estamos hablando de Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está el puto, que... Ahí está la cx-, Ahí está la que... ¡Ah! Cuidado señorita ¿Cuál es la bola, Mati? Ay, con esa cuestión de héroes ¿Qué es esto? ¿Sabes que nunca me había venido por acá por el puente, wey? Aguas, aguas, atrás, atrás... Adiós ¿Hay una huiche? Perdona, vay, aquí hay una escopeta, wey. A ver, quítate, déjamela. Yo la me encanta, vamos a la legracia. ¿Dónde está, wey, la maldita, wey? Está arriba. Algo por allá. Acá hay una bilis, eh. A ver... ¿Cómo que ya se fue? Acá está. Ya la maté. Acá hay una bilis arriba. A ver... Ay, ¿cómo su...? ¡Hijo de la fregada! ¿Es para qué la quiere, pues? ¿Es para qué la quiere, compa? ¿Es para qué la quiere, compa? Me ardió. Bueno... La orca, sí. Sí, yo lo hice, yo lo hice, creo. Sí. Corre, corre, corre. Tira la bilis, ahora sí, wey. Porque la va a tirar, wey, la va a tirar más adelante, ahorita que estamos activando ya los generadores, wey. ¡Corre, chalot! Luce. Voy muy luce. No tengo arma cuerpo a cuerpo, no, mate. ¿Había un montón atrás? No la agarre. ¡Corre, corre, 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 corre! No me dejen estos de acá. Pero la tiraste... ¡Buggeada! Pues la tiraste encima, pinche Barty, wey. ¿Yo? ¿No tienes nada, wey? Ah... Cadeaste encima, Gemina. El Barty dijo que mejor me encontraba un Death Free. Antes que tirar la bilis. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¡Esta máquina! Pues la chingada, wey, pinche fiadora, wey. Inyéctese. ¿Qué, la querías, mijo? Sí, wey. ¿Y usted para qué la quiere? Qué joder, tuchi. Pa' verla, wey. Pa' eso la quiero, wey. Pero también la quiero pa' lo mismo. Tengo una pura de la mira, wey. Espírala acá adelante. Hay una molotov. Hay dos molotovs. A ver. Sí, mejor que se la lleve, Gemina y Men. A ver... En general, no le des fuego porque está cabrón. Me la llevo. Hay un boomer. No. No, no, por favor, no me digas que estás atrás. No, no, no sé dónde está. Está delante de... El gordo no lo veo. Ah, no. Debes ir al fonte. Acá, está enfrente, está enfrente. Me voy a curar. Hay una motosilla re cero, wey. Veanme, veanme. También me curo por aquí. Tengo una suerte de que siento que el gordo me va a encontrar. Agarre porque se viene el ahorro. Ok. Acá está el gordo atrás. Parale, no tengo la larga. No tengo la distancia. Está, está, está. Ya, ya, ya. ¿Qué tiene que ver, wey, la distancia, wey? A corta distancia. A escopeta, wey. ¿Qué? Le tiré como a 20 metros con la escopeta, wey. Acá hay botes, wey. Acá hay píldoras. Hay una bomba. ¿Dónde? Allá adentro, wey. Adentro. Voy a activarnos. Espérate, espérate, espérate. Ahí están los píldoras. A ver, córrense, pues. Déjame el curo, déjame el curo. Acá hay un tanque muerto. Acá hay un tanque muerto. Acá hay dos píldoras. Acá hay dos píldoras. ¿Dónde? Ah. Y ya, se agarró normal. Ya. Ah, sorry. No, caigo una adrenalina, no importa. Dígale, pues, tígale, pues. Dígale, pues. Dígale, pues. Ya, ya, ya. Quédate, güey. ¿El curo todavía me pega? Es buena. Naja de izquierda. Perdón, güey. Fíjale, fíjale, pues. Yii, tenemos que llenar. No mames, güey. ¿Dónde te...? Ahí están. A ver, dos y dos. Estona Charger. Dos y dos, güey. Alá, nada, nada, nada. Tira a la bilis, tira a la bilis, tira a la bilis. In Charger, in Charger, in Charger, in Charger, in Charger, en Charger. Aguas. ¿Quién se quedó ya? ¿Quién se quedó ya? Ahí ya ya Ahí está, ahí está Vamos a ver la madre de esta Para, 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 para ¿Por qué me tiraste? ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Que pez! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabe? No, yo no tenía Yo no tenía monotón Pero creo que le diste algo Acá ahí está un bote Y no sé quién se lo que lleva Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me han nacido verde un bote Así se mato lo llevo aquí, compa Así se mato lo llevo aquí, compa A que aprenda, compa A que aprenda, compa A que vaya aprendiendo Porque lo veo muy verde, wey ¿Cuántas horas tienes en el borde, wey? Casi 3,000 Se las doblo a la verga, wey Fácil, wey Fácil, wey ¿Por qué están en rojo, wey? ¿Quién también? ¿Dónde estás en rojo? No, pero ustedes, ¿por qué están en rojo? Estaban en verde Me cayó el... Me cayó el... Me cayó el ponte Me voy Me cayó el ponte No, me cayó el ponte Me cayó el ponte ¡Eh, güey! Quiero una huichu, wey Ahí es que el lanzagranadas, no, wey Quiero el lanzagranadas Lanzagranadas Ah, no quiero tres cochineroos Nada, eh, me culo, pues Quiero un nuevo, si no, no, compa Acuérdate ya Uy, no, wey, wey, wey Ya me va a agarrar Lo siento, presiento Acuérdate, ¿quién abre? Venga, me echaron la línea Viene horda, viene horda Cerró la puerta Sumen también desalado Vamos Vamos Oh, viene tanque Sí ¿Me traímoslo? Eh, yo traigo Espérate, espérate, espérate Me están pegando aquí, wey ¡Ay, no! Me van a caer Me van a caer Me van a caer Me van a caer ¿Cuál es por ti? Corre Sí, se va a meter al agua Sí, no Me van a caer Ay, no Sí, me va Me va, me va, me va, me va Ahí va No le puedes pegar Go, abajo, arriba Año VAMONOS, 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 VAMONOS Aquí hay refugio Ay, 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 un Charger de seguro Ay, está arriba de ustedes No Eh, ¿Quién está hasta el fondo? ¿Pero que no estás hasta allá? Júdete tú, loca No, 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 no No, mames Ya, ya, ya No, resiste No, resiste eres la más buscada No, tiro el mierda atrás Me bajo uno de vida Es el, ese Ahí hay botes ahí para que te cuentes Es este Qué bonito Qué bonito Pude chico Madre, pegó un lagazo Se hace más de rato Que ya se te da bien la luz, mijo No, lagazo, dije, babota No, pues tú estás ajusteando la partida Si se te va a ti la luz, güey, vale madre todo Lag Te estoy diciendo, güey, si a ti te da lag o lo que sea, güey No se afecta a nosotros No, 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 no No, 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 no Ya? Ya, ya te colaste y todo Ya Juga, güey El Desprey Estaba a caer, no Ay, en esa parte metió un Charier Hasta la... Ya... Ya volvieron A ver... Ahí está un subpossil abajo En la cofra esa Aguaza porque viene un paquero Aguaza, vamos a... Agua, ahí está, va, mate Acá abajo hay un hunter Matete, Matete Bonito, Matete Es un castillo Se ve a la Ximena ahí Pero va, se está disparando, como no vea Pues fue ganó Si, Ugar ¿Qué es eso, pues? Si, mira un leque No, no, no Hasta acá escuchó la pichita Ey, la pichis patas, güey Gaso, madre Ey, trae una granada, güey, ponte entreguiste, güey Ponte entreguiste Yo también Afren, ahora se activó aquí Ya no es en la casa Puebala, molo Ay, la radio, no, no, no Llévate la bombita No Pero yo tengo una bomba, ¿no? Ah, ok Aquí hay munición, hay vida Un machetito Me sirve Adrenalina, píldoras Todo me sirve Aquí hay más una bomba Más botes A ver Oye, va a estar bueno el show, güey Hay un desfrio Hay un desfrio No caí aquí Está, está roto Está, está roto Alud 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 Venga tu madre que era el mono No Hay una gasolina arriba La sopa Ve las gasolina, yo creo que va a ser gasolina No, pues no, no se puede agarrar Ah, ok ¿Dónde se activa aquí o qué peda? Allá, pues no lo dije ¿Por qué no lo activa? Ay, yo trajo de gasolina, güey, güey, güey A ver, pues, a ver tú, pues, entonces Ahí voy, pues Envidioso, cabrón, güey Envidioso, ¿dónde sacas que soy envidioso, Vichola, eh? Envidioso, cabrón Yo dije que iba a ir, güey, ahí vas tú, güey Vamos a probar la radio ¿Qué creas, güey? Ay, que me tratabas diferente, güey Aquí está un 24, güey, para ti, güey ¿Me perdonas? Ya ves, mantis Es karma por el pehuito Haz una señal para el rescate Si, porque se jode, güey Pícale, pícale, pícale Pícale, 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 trueno Ase tu madre y el cúete Cúetazo Ay, yo estoy en camino, defendeos Defendeos ¿Qué es eso güey? Defendeos? Defende, defend yourself ¿Pero cómo se está llorando? No te ría por no que no haya pedo Aquí donde nos agarre un charger Adiós, eh Yo me he muerto varias veces aquí, así Pues no te pongas a la orilla No prendo, no prendo Arriba, 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 arriba Volte, voltea Pues no dices nada wey, arriba, arriba Que tengo que decir wey, hunter wey Casi se fregan a tu chula Te viste Me agarro la nave ¿Cómo brinca tan alto el chile Hunter wey? ¿Para que veas? Debería ir a los vistiados de Hunter wey Ok, se saca traga Si, atrás Si, atrás Por las escaleras Por las escaleras Ahí va el wey este de la mochila Y todo el pedo ¿Hay un smoker? Si Uy Un smoker pero no lo veo Seguro Está allá en el Está allá en el campito Ah, si es cierto, el de la mochila con el Botti El de la mochila con el Botti Ya lo maté Ya lo maté Ahora si viene por Carl Lo maté Lo maté Me strajando Ate Un de la mochila Ahí está El de la mochila con el Ayyy está disparando Te atravesaste Está bien, esta bat Es un experto Ah, ahora Tengo el tanque ¿Qué es lo que tiene aquí? Es un tanque ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no lo veo Allá viene ¿Dónde viene? ¿No traigo molos yo? No, 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 con balazos ¡Viene! 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 ¿Voy por munición acá abajo? ¿Por dos? ¿Voy por munición? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ufa! ¡Cuatro! ¡Ahora sí la gasolina de arriba! Está bien lejos la gasolina No, 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 no ¿Dónde hay que echarla? Allá abajo Allá abajo Allá abajo ¿Dónde está la otra? Hasta la quinta madre, güey Ahí donde está amarillo, ¿verdad? No te va a caer No te va a caer Ay, me voy a morir Vamos, vamos, vamos ¿Por qué? No, la pendejo la quemé, güey Sí, me agarró el pendejo Ay, para, para, para Ahí sí me tiró Allá, no, ya me tiró Vente, Chono, vente Ahí hay un yo aquí abajo Ahí viene No puedo hacer esto en mi casa Arito, quítame los zombies de encima, me va a matar Me voy Falta una Allá están en el buey Y eso que habría que... Ahí está el chiquis Estoy escalando Ok Le va a salir Lo que falta Lo tengo Lo que falta 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 ¿Y esto para qué? Nada, no sé Cuidado Pero yo digo que nos regresamos tantito para poder esquivar el tanque Lo que falta Lo que falta Lo que falta Lo que falta ¿Tú mujer? Nooo Vente, vente, vente Puta, ahí vamos para arriba No, pues viene el tanque hacia mí No, acá está con nosotros abajo Nooo Ah no, este es otro Ah no, este es otro Ah, para arriba, para arriba, para arriba No, pero ella trae un desfri no No, yo no Debe haber un desfri Debe haber un desfri en la de esta casita No, no, no Vamos a ver si me da tiempo A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Se me hace que se caíen No mamá Ey, cállate, ese es loco Jajaja ¿Este? Es la piedra esa Mira, nos andan jondeando Oh, mía Un ratín de loco De ese faro he muerto un buen de veces Jajaja Cuán lindo madre Cuán lindo madre No, 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 no